Hoy iniciamos pequeños titanes, aquí aprenderemos las bases necesarias para ser un emprendedor. El distrito de Barranca Bermeja, a través de la Secretaría de Empleo, Empresa y Emprendimiento, ha querido potenciar al emprendedor entre niños y niñas de este distrito. Bueno, es importante incentivar a los niños el liderazgo positivo y desde pequeños incentivarlos en el emprendimiento. Mi hija tiene desde hace algunos años un emprendimiento y he decidido apoyarla porque eso le ayuda mucho a socializar con otros niños y desde pequeña enseñarse a trabajar, pero a la vez a estudiar, a formarse sin dejar de un lado el estudio. Así lo da a conocer Sandra Rúa, titular de ese despacho. Bueno, realmente hoy es el lanzamiento de una estrategia de emprendimiento que involucra a nuestros niños. Nuestros niños que tienen sueños y que es la semilla para emprender, para crecer y para generar nuevos desarrollos, inclusive económicos para el distrito. Entonces hoy estamos haciendo el lanzamiento de Pequeños Titanes con este primer ejercicio de 15 niños que implica un proceso importante a través de sus emociones, de sus habilidades blandas, pero también de esa conexión con el sentido financiero y el sentido de emprender. A través del juego se desarrolla la primera fase de los programas denominados Pequeños Titanes. En este momento con niños de 9 y 12 años, que implica que tengan unas competencias básicas en lectoescritura para poder desarrollar las fichas y las herramientas que tenemos para conectarlos con esa esencia que estamos buscando desde el programa de Pequeños Titanes de la Secretaría. Nosotros tenemos diferentes fases. Esta primera frase que es 3x3, luego sigue toda una ruta de emprendimiento y de aprendizaje donde ellos coman su maleta y empiezan un recorrido evolutivo hacia el sentido de emprender. El objetivo es fortalecer la capacidad de creación de los participantes que tienen entre 9 y 12 años.